Música Nos encontramos con el señor Salomón Guamán Un tema que es común parece ser aquí en Casa Grande El colapso de los alcantarillados En esta ocasión en su sector ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo llevan ya con el desagüe colapsado? Un mes y medio aproximadamente Sabemos que este aniego, estas aguas hervidas lamentablemente Hermanan unos olores fétidos, también de residuos fecales En cuanto perjudica a la población Ustedes están viendo acá que la municipalidad ha mandado unos trabajadores Y obvio ya le dieron solución Donde debieron darlo desde el primer día Pero lamentablemente pues la municipalidad Digámoslo así, no se fajó los pantalones En hacer el trabajo de inmediato Tenemos que pasar un mes y medio Miren el aniego que ha causado de las aguas hervidas Y ahora estos trabajadores, yo felicito Que ya hicieron el trabajo de lo que no pusieron No pudieron hacerlo en un día Lo han hecho después de un mes y medio Ya está, ya lo desatoraron Y felicito verdaderamente la labor de los trabajadores Porque hay jefaturas que verdaderamente no ordenan de inmediato Esperan que se cause un colapso Han estado saliendo las heces fecales Toda la pista, toda la avenida Estadio Y la contaminación a mi casa Yo vivo allá Y los vecinos que pasaban ya no podían ni circular por acá Por los olores fuertes ¿Y no solamente afectaba a los vecinos? También a los transportistas que pasan cada diario Lógico, esta agua Y no solo a los transportistas También colaboro con tu palabra También a la pista Mira, esta pista se ha asfaltado Y mira como se formó el aniego Y que obviamente está carcomiendo Ahí ustedes lo ven en la vereda Está carcomiendo al material que se ha echado Al asfalto Y está causando también una merma En cuanto a la ejecución de esta pista Que está buena, en buen estado ¿El colapso del desagüe se ha podido identificar ¿De qué vivienda o por qué se llevó esto? Claro, el colapso es de la vivienda de acá En la calle Jasmín De la esquina Esta vivienda está conectada No tiene la red moderna Está conectada a la red antigua Esta caja va a seguir siendo colapsada Los muchachos lo van a desatorar Pero mientras que ellos no se pongan No se pongan la red nueva Del desagüe Vamos a seguir teniendo estos problemas La municipalidad ya debe tomar las cartas De multar a la vivienda Porque ahí son dos casas Para que se haga su desagüe nuevo Y tenga viabilidad el desagüe de no colapsar Claro, y esto pasa básicamente Porque no hay un tema O un cronograma de mantenimiento De los alcantarillados Lógico Si nosotros vamos para allá Si ustedes me acompañan La tapa del desagüe Moderno está allá La caja está allá Ahí en esa casa Pero todas las casas deben tener Cuando se hizo más o menos aproximadamente Hace 10 años El alcantarillado de agua y desagüe Obviamente En la casa principal Estaba la caja del desagüe Como lo vemos acá Miren Acá tan solamente está La caja de agua No está la caja del desagüe Acá está la caja de agua La señora tiene su agua Moderna Pero no está la caja del desagüe Que debería estar así Ahí ves Acá está la caja de agua Y acá está la caja del desagüe Para que obviamente La caja moderna comparte Pues a los servicios higiénicos A los lavanderos Que tenga la caja Pero lamentablemente No está la caja Donde debería estar Y entonces Eso es lo que está causando Que esta caja está conectada A la red antigua Y la red antigua Muchos sabemos Los casagrandinos Que ya ha sido eliminada ¿No? Que ha sido clausturada ¿Va a seguir colapsando? Va a seguir colapsando Los compañeros trabajadores De la municipalidad Van a seguir haciendo su trabajo Y eso se va a seguir colapsando Mientras que no haya una red de desagüe Como lo tienen todas las casas Gracias